Bueno, ¿qué está de moda? Las novias clásicas nunca van a pasar de modas, así que lo blanco, el blanco con dorado, el blanco con plateado, no va a pasar jamás de moda Patricia para la novia que sueña con lo tradicional y para aquellas que son un poco más vanguardistas, digamos que los colores violeta están en todo su apogeo a nivel nupcial, las luces, la ambientación lumínica para cuando hacemos un escenario se vea brillante, se vea hermoso en la noche, por ejemplo, las luces violeta son un tip que les regalo excelente. Otra de las cosas, como te decía ahorita, de trabambalinas es las rosas rojas, eso no va a pasar de moda jamás. Yo fui entre clásica y moderna. Yo también, yo también utilicé el rojo con el dorado y todo esto, es un tip totalmente válido para las novias de hoy en día. Bien, aquellas personas que no tienen mucho presupuesto, deciden casarse porque se adoran, porque como dice Juan Luis Guerra, es su bendición, pero saben que de pronto no tienen muchos recursos, mucho presupuesto y siempre hay bodas que requieren de cierto presupuesto. Entonces, ¿qué le aconsejarías a aquellos que si quieren contraer nupcias, pero que no tienen mucho presupuesto para hacer? Hombre, para aquellas personas que no tienen esas parejitas que están enamoradas y no tienen ese dinero, pueden empezar obviamente con un poquito más de tiempo para ahorrar, para ir pagando los proveedores poquito a poco. Pueden hacer cosas muy sencillas, chicas, pueden hacer las decoraciones con su familia, pueden hacer los arreglos pequeños, tomar un par de clases, incluso hasta en internet se encuentran los detalles con las flores y hacerlo manualmente, ser muy artesanales para que las cosas en decoración, por ejemplo, salgan más económicas. Y el tema de lo manual además está muy de moda, ¿no? Totalmente. El tema de lo manual no tan elaborado, está súper de moda y pega mucho con las decoraciones que tenemos aquí en nuestro Caribe. Así es, los recursos naturales que decíamos ahorita, los chamizos, las ramas secas, tómense el tiempo, vayan a buscarlos con su pareja, con su novio a la playa, cojan esos, las caracuchas, todas esas cosas, si lo quieres en una boda playera, también lo puedes hacer con tus manos, con tu familia y te va a quedar una boda preciosa, eso lo podemos asegurar. ¿Los planeadores de bodas intervienen también en los acuerdos pronunciables o solamente en el tema de la boda como tal? Bueno, ahí, los planeadores que somos abogados, entre paréntesis, podemos decir que sí podemos aportar en algo, pero la verdad es que cuando llegan las parejas, Patricia, tan enamoradas, esos acuerdos pronunciables no me han ocurrido todavía, ¿no? Bueno, de pronto a veces los sueños de hadas no son como uno espera, ¿cierto? Y puede existir la posibilidad, y ha sucedido, que después de mucho tiempo de planear la boda, de invertir en la boda, pues llega el punto de ruptura total. ¿Qué pasa en este caso? Es un punto muy triste, porque para nosotros después de años o meses de planeación... Además de que se pierde la platica, ¿no? Bueno, empezando porque el primero que sufre es el bolsillo, y bueno, a nivel emocional sí es muy duro, Patricia, ya nos ha pasado, y bueno, tratamos por todos los medios de ayudar a la pareja, así que nos convertimos como en una especie de psicólogos también, para que eso no ocurra. Pero cuando definitivamente es un hecho que hay una ruptura y totalmente se acaba la decisión de casarse, pues estamos entrenados y especializados para dar la información a los invitados, para manejar las cosas. ¿Qué pasa en este caso, por ejemplo? Es decir, ya las tarjetas se han enviado, que debe ser, tengo entendido, como dicta el protocolo con un mes de anticipación. Un poquito más. El protocolo realmente nos lleva 45 días, así que les regalo este tip también a las novias que están en su proceso de planeación. Y los 30 días es por tema cultural, los costeños, digamos que lo recibimos los 30 días. Pero realmente, ¿qué se debe hacer? Cuando tenemos el apoyo, como empresas como nosotros, digamos que hay un protocolo para llamar a los invitados, hay unas sugerencias y unas formalidades para avisar a los invitados que por temas personales se ha cancelado la boda. Pero de una forma muy protocolaria, muy respetuosa con la gente y que la gente va a saber entender. Bueno, ¿qué pasa cuando se tomaron decisiones, se hace el montaje de la planeación de la boda, pero llega la mamá de la novia que ha invertido ahí también, que a veces mete la cucharada, no me gusta esto, a última hora cambiando lo otro, ¿ha sucedido de pronto? Sí, hay cambios. En el proceso, es un proceso de evolución total y hay cambios. La novia ha hecho para adelante, el novio opina, la mamá, las mamás son unos personajes muy especiales, pero las amamos. ¿Cuántas reuniones previas al matrimonio tiene que haber con una planeadora de boda? Muchas, Patricia, muchísimas, o sea, realmente nosotros hacemos informes. Para que todo quede punto en blanco. Informes semanales, hay reuniones semanales durante los meses que se hayan escogido de planeación, con la mamá para que eso no ocurra, para que la mamá no genere ideas contrales. Yo sí quiero preguntar, ¿hace cuánto está de moda este tema de delegar esta clase de eventos a personas especializadas? Porque sabemos, hace muchos años vimos una película que protagonizó Jennifer López. Hace mucho tiempo, sí. Que precisamente se llamaba así y que ella se encargaba de planear las bodas, ¿verdad? Terminó enamorada de la que estaba. Sí, eso menos malo. Eso no sucede aquí. No se preocupen, chicas. Pero eso de pronto fue el inicio de este tipo de organizaciones. Sí, digamos que películas como estas y hay muchas más nos indica que en países como Estados Unidos, bueno, en Europa, en muchas partes del mundo ya esto era una profesión totalmente y un servicio. Y Colombia se ha ido adaptando dentro de ese esquema en todo lo que hemos podido aprender. Digamos Bogotá, Medellín, son ciudades donde es algo muy fuerte y tu querida Cartagena también. Entonces, ¿qué pasa? Que Barranquilla no se podía quedar atrás. Claro. Así que, digamos que hace más o menos de cinco años o un poquito más con gente de mayor edad que ya empezó con el tema de decoraciones, con el tema de diseño, hemos ido evolucionando. Y por eso el concepto de planeadores de boda hoy es tan necesario. Y es una realidad. Y es totalmente una realidad. Ok, vamos a hacer una pausa para comerciales. Te invito a que me sigas acompañando, Claudia. Vamos a tener más invitados después de la siguiente pausa. Recuerden, 3-68-18-68, Rose and Rose. Es la fragancia maravillosa que estamos brindándoles a ustedes en el día de hoy. Pausita pequeña y ya volvemos. Temas de familia, viernes, para cerrar esta semana como debe ser. Ya regresamos. Bien, últimos minuticos de temas de familia. Como les dije, hoy viernes de consentirnos. Esto no vamos a tener tiempo de entregar. Los ganadores tenemos cuatro Rose and Rose que nuestros amigos de Jessica nos han traído. Pero eso daremos los cuatro ganadores el lunes de la próxima semana. Tengo invitada, como les dije, a Claudia que me esperara un momentico porque nos acompaña Genit Fuentes, una mujer chocuana espectacular, que es la nueva chica Luke Sison 2012. Bienvenida, Genit, ¿cómo estás? Así es, mucho gusto. Soy Genit Fuentes, chica Luke Sison 2012. Bueno, todo un proceso, además, entre 3.000 niñas, tengo entendido, y quedaste representando a Colombia. Así es, un proceso muy arduo, del que 3.000 niñas, quedamos 100 niñas, luego de 100 niñas, con un proceso de votación, quedamos 10 niñas, y finalmente con un casting, pues, quedé ganadora. Muy bien, representando a Colombia, estuvieron hace poco en Argentina, haciendo un reality con diferentes niñas, representando a cada uno de sus países, 13 en total, reality que vemos, vamos a ver muy próximamente. Así es, este reality va a ser transmitido el próximo 19 de abril por la página oficial de Facebook de Sison, www.facebook.com slash Sisonoficial. Bueno, la idea es que me apoyen, ¿no? Es correcto. De que entren y lo visiten y me hagan como una agarra bien, bien, bien fuerte para ganar. Una, pero yo pienso que importante la votación que tuviste al inicio, además, porque quedar entre tantas niñas y ser la representante de nuestro país, además, digna representante con un tono de pie hermosísimo, con un rostro hermosísimo y supongo que de aquí adelante millones de cosas de puertas se te van a abrir, además, con este logro. Invita a los televidentes a que voten, que voten por ti, a que te apoyen en todo este proceso. Más que un voto, es un mensaje de apoyo. Entonces, la idea es que entren al Facebook oficial de Sison y vean día a día, a partir del 19 de abril, el reality. Entonces, así van a tener, digamos, en detalle mi experiencia como chica Luke Sison en Buenos Aires. Claro que sí, muy bien. Así como tienen que votar o seguir votando, porque ya nada más queda un día, mañana, 14 de abril, se entrega la premiación de los premios TV y novelas. Así que tenemos poquito tiempo para seguir votando. Recuerden, www.premios.tvnovelas.com.co Categoría Mejor Programa Regional, Temas de Familia, única representación de nuestro canal regional Telecaribe, así que los invito a seguir votando. Claudia Patricia Holguín, nuestra planeadora de bodas, invitada en el día de hoy con tipsitos específicos. Recomendación puntual para el televidente. Recomendaciones. Con amor, saquen el tiempo adecuado, chequen mucho en internet, revistas, hay miles de ideas para ustedes y con mucho amor pueden hacer cosas manuales. Recuerden lo que dije ahorita, para que su boga sea. Ok, y si alguien de pronto quiere una asesoría extra, aprovechar que te tenemos aquí, ¿a qué página pueden ingresar? Claro que sí, aquellas novias que desean tener la planeación de su lado, www.cuentodeada.ch.com. Ahí están nuestros teléfonos, también el 304-1511, es nuestro fijo. Y Claudia con sus dos alas atrás aparece, así que contáctenos. Excelente. Genit, felicitaciones y muchas gracias por estar con nosotros en temas de familia. Claudia, a ti también. Nosotros nos vemos sin falta este lunes a las 10.30 de la mañana cuando comenzaremos nuevamente otra semana con un lunes absolutamente delicioso. Pasen un feliz fin de semana y sigan con toda la programación de Telecari de nuestro canal regional. Y así como comenzamos con esa bendición, también terminamos con Juan Luis Guerra y mi bendición. Chao, feliz fin. Mi bendición. Tenerte, besarte, andar de la mano contigo, mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído, yo te lo digo, que bendición. Mirarte, besarte, andar de la mano contigo Mi cielo, mirarte, mirarte, decirte un tan quiero al oído Yo te lo digo, qué bendición, qué bendición ¡Suscríbete!